¿Cansado de probar todo para motivar a tus vendedores? ¿Les has pagado más? ¿Comisiones, bonos, premios? ¿Les has ofrecido toda clase de beneficios y siguen sin moverse, sin motivación, sin ganas? ¿Por qué después de tanto ofrecer y ofrecer y ofrecer, el vendedor sigue igual? Sigue indiferente y aparentemente desmotivado. ¿Por qué? Mira, para motivar a los vendedores realmente y los subrayo, hay que saber hacerlo. No se trata de hacerlo como muchos lo dicen o se hace. No es cierto. Te recomiendo que hoy te quedes hasta el final del video porque te voy a enseñar, te voy a explicar cómo motivar realmente a un vendedor y desde luego a tu fuerza de ventas. Mi nombre es Enrique Mezquita. Soy consultor de ventas y ayudo a las empresas a que logren sus resultados. De todo el departamento comercial. Y en este canal lo que hago es transmitir contenido, pues para que aprendan a dirigir a sus vendedores. Agradezco a todos los que me siguen y te recomiendo a ti que por primera vez llegas aquí, que te suscribas al canal, que le des me gusta y que le des clic a la campanita, porque si lo haces te van a llegar en un promedio de tres videos a la semana, siempre con temas relacionados con cómo dirigir vendedores. Observo muchísimo que muchas empresas hablan de motivación al vendedor. De hecho, muchas empresas me han buscado. Oye, ¿tendrás un curso de motivación a los vendedores? Claro que sí. ¿Pero qué les pasa? Pues es que están sin ganas. A ver, sin ganas puede no ser necesariamente una falta de motivación. Me ha tocado muchos vendedores, fuerzas de ventas, que no están desmotivados, están frustrados, están molestos, están indiferentes. Ese es otro problema. Sin embargo, si se trata de motivarlos, hoy vamos a hablar de motivarlos. Entonces, para eso tenemos que entender, pues bueno, qué es la motivación. Por lo pronto, no te dejes engañar. Y esto es definitivo. Esto es muy importante lo que te voy a decir. No es posible motivar a todos los vendedores de la misma forma. O sea, todo el mundo se cree que el dinero es lo único que hay para motivar a un vendedor. No es cierto. Está probadísimo que el dinero no lo es todo en la vida, aunque siempre lo ponemos en primer lugar. Si es importante, sí. Ayuda a la motivación, sí. Pero tienes que entender más cosas. Así que tienes que quitarte de la cabeza esa idea de motivar como todo el mundo lo hace. Por ejemplo, si ponemos frases en la sala de juntas, si hacemos un grito que genere energía y todos podemos, vamos a acabarnos al mundo, eso puede servir momentáneamente. A lo mejor en ese momento todos están energizados. Y sí es cierto, y sí es cierto, pero al ratito a la mayoría ya se le pasa. Entonces esa motivación no funciona. ¿Cuál es la motivación que funciona? Bueno, primero tenemos que entender el concepto de motivación. Cómo funciona la mente humana en ese sentido. Para que entonces sí puedas decir, estoy motivando a mi vendedor. Y estoy logrando lo que pretendo. Una motivación, o hablar de que estamos motivados, implica que tenemos una necesidad. Una necesidad que tenemos que solucionar, que tenemos que resolver. Por ejemplo, si yo tengo sed, tengo una necesidad. Y esa necesidad me motiva a buscar la solución. Y entonces empiezo a buscar donde hay agua, donde hay un refresco, donde hay algo, algún líquido que me quiera hacer. Y cuando tomo ese líquido, quedo saciado y desaparece mis ganas o mi motivación de buscar el agua. Esa es la motivación. Implica una necesidad, implica un impulso que me lleve a actuar y buscar el satisfactor. Y cuando ese satisfactor se logra, la necesidad desaparece y por lo tanto la motivación. Ahora, en las ventas, tenemos que tener claro en el concepto de motivar. ¿Motivar para qué? ¿Para lograr qué? Porque ahí viene la confusión y donde creemos que todos los vendedores son iguales. Si tú me dices, amigo empresario, como me siguen muchos empresarios. No, yo quiero que se motiven para ganar dinero. O quiero que se motiven para vender más. A ver, entonces vamos a ir entendiendo las partes. Insisto, no todos requieren del mismo mecanismo o no del mismo, dependen del mismo satisfactor. No todos tienen la misma necesidad, por lo tanto no los podemos motivar igual. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fíjate bien lo que tienes que hacer. Te voy a poner un ejemplo de cómo podemos motivar a un vendedor en base a una necesidad específica. Tú lo que tienes que saber, tú lo que tienes que saber como líder es qué le mueve a cada vendedor. Por ejemplo, a uno le mueven sus hijos. ¿Por qué? Porque quiere llevar a sus hijos a que tengan una carrera, a que sean exitosos. Para él es lo más importante en la vida. Aquí tenemos un elemento valiosísimo para motivarlo a que venda. Y entonces cumpla con ese sueño. Entonces, tenemos que descubrir qué necesita el vendedor o qué quiere resolver para entonces alinear los objetivos de la empresa con esa necesidad. Y entonces mantenerlo motivado para que en la búsqueda de los objetivos de la empresa, él también logre los propios. Por ejemplo, si el vendedor dice, es que voy a cumplir 25 años de casado y quiero llevar a mi hija a Los Ángeles, a mi, perdón, a mi esposa a Los Ángeles. Él tiene ya una motivación, pero la descubriste porque platicaste con él. Y entonces puedes aprovechar esa motivación para que se alinee a los objetivos de la empresa. ¿Cómo? Aquí sí, ganando dinero para ahorrar, pero tienes que saberle vender esa visión. Oye, ¿tú qué quieres llevar a tu esposa a Los Ángeles? ¿Cuánto cuesta? No, pues vale tantos dólares o tantos pesos. Ah, ok. ¿Cómo los piensas obtener? No sé, yo la quiero llevar. ¿Qué tan importante para ti es llevarla a ese viaje? Pues para mí es un sueño. O sea, yo quiero, porque ella dice que siempre lo ha querido, que para ella también sería como un sueño. ¿Ok? ¿Qué es lo que haces aquí? Haces, trabajas en base a objetivos para ganar una comisión, para ganar una variable en la cual puedes ahorrar. Tú puedes decir, voy a ahorrar 3 mil pesos mensuales, 5 mil, no sé, durante un año, para que al final yo ya tenga los boletos o algo así. Entonces, tú como líder lo invitas a él a que trabaje en función de los objetivos de la empresa, que es lo que quiere la empresa, para que él logre su sueño. Ahí estás motivando al vendedor. Y hay muchas necesidades en los seres humanos. Unos quieren reconocimiento, otros quieren sentirse valiosos, otros quieren sentirse escuchados, otros quieren trabajar por sus hijos, por su esposa, por sus papás. Tú tienes como líder la obligación de descubrir qué lo mueve para que entonces hagas la alineación con él y entonces él trabaja en los objetivos de la empresa para lograr ese sueño. Así es como funciona la verdadera motivación. Así es como realmente podemos decir que un vendedor está motivado. Tiene una necesidad, sea un sueño o resolver un problema y está motivado, tiene el impulso para resolverlo y vamos a alinear la empresa, lo que necesitamos que haga con eso para que entonces esa motivación lo lleve, por un lado, a lograr los objetivos de la empresa, que es lo que quiere el empresario, y por otro lado, a lograr su sueño personal. Pero si queremos que todos los vendedores encajen en la misma necesidad que es ganar dinero, a uno no les va a hacer ni siquiera clic. ¿Por qué? Porque habrá vendedores que sean poco ambiciosos y estén bien con su salario base y algunas comisiones, que por cierto, eso implica que tienes que trabajar en él. Pero cuando todos los vendedores tienen un motivo, están motivados para vender, para trabajar, entonces sí estás logrando lo que la empresa quiere y lo que el vendedor quiere. Así que te voy a dar siete recomendaciones que tienes que aplicar y trabajar con los vendedores para que realmente los motives. Mi recomendación es no lo hagas con todos los vendedores al mismo tiempo. Puedes decir, esta semana trabajo con dos vendedores, la otra semana con uno y así te vas. Cuando veas, a todos ya los tienes bien en tono, motivados, para que entonces sí logren sus objetivos de la empresa y logren sus objetivos personales. Entonces, recomendación número uno, conoce a tu vendedor. Tienes que conocerlo, su vida, sus hijos, su esposa, digo desde luego con tacto y con cuidado, porque no se trata de meterse a su vida personal e invadirlo. Tienes que saber platicar. El líder es una persona que debe saber platicar con el vendedor. En la medida que platiques con él, lo vas a conocer y vas a ir viendo cuáles son esos hilos que lo mueven. Dos, y esto no es muy importante, haz que te vea como un líder. Si no logras que te vea como un líder, no vas a lograr esto que te estoy diciendo. Por eso es que yo hago mucho hincapié en la importancia de ser un líder comercial para lograr a los vendedores y llevarlos a resultados. Entonces, uno, conoce los dos, compórtate como líder y haz que te vea como líder. Hay otros videos que tenemos en el canal sobre cómo ser un líder comercial. Te lo recomiendo. Tres, define lo que lo mueve en la vida. ¿Qué es lo más importante para él? Incluso se lo puedes preguntar en algún momento, en una plática informal, estás haciendo un tiempo con él porque van a ir a ver un cliente y haces plática y puedes tocar. Oye, ¿para ti qué es lo más importante en la vida? ¿Qué te mueve? Esa pregunta es muy importante. Hay gente que no tiene ni siquiera la respuesta, pero la mayoría sabe cuál es su sueño. Esto me recuerda a una vendedora que conocí en una empresa que fue a dar un curso y la vendedora estaba motivadísima. Se notaba que quería acabarse el mundo y vender. En algún momento me acerqué y le dije, ¿qué la mueve? Dice, es que este año, en diciembre, mi hija cumple 15 años. Yo no tuve 15 años y le quiero dar los mejores 15 años de su vida. Yo estoy trabajando para eso. Entonces, ella tenía un motivo y estaba motivada. Por eso es importante que conozcas bien qué es lo que mueve a cada persona, a cada vendedor. Una vez que ya tengas eso, que a él lo mueve, entonces ahora tienes que buscar, como punto cuatro, cómo alinear su sueño, su necesidad con los objetivos de la empresa. Y entonces ahí es como haces que vayan juntos. El vendedor convencido de que va a lograr su sueño o resolver su necesidad. Y por otro lado, la empresa también lo va a lograr. Porque no todos son necesariamente sueños. A veces la motivación puede ser negativa. Necesito pagar una deuda porque si no, me voy a meter en problemas. Entonces tienes una necesidad, tienes una motivación. Entonces dile que trabajando más y ahorrando vas a resolverlo. Entonces funciona muy bien. Cinco, platícale. Ahora sí, ya una vez que lograste esa alineación, ¿cómo lo va a lograr? Entonces ahora sí, aterriza con él. Mira, te quieres comprar un coche, ¿no? Es lo que quieres. Ok, ¿cómo lo vas a comprar? No, pues quiero un tanto para el enganche. Ok, ¿cuánto vas a lograr cada mes? No, pues que cuatro mil, tres mil. Órale, en seis meses ya tienes veinte mil. O ya tienes treinta, según lo que gane y lo que puede hacer. Pero le vas a ayudar a lograr ese sueño. Entonces por eso es que lo vas a tener que motivado. Porque cuando el vendedor no entiende muchas cosas, entonces está frustrado. Porque no logra lo que quiere. Entonces el líder ahí es donde entra y ayuda, ¿no? Seis, llévalo de la mano para que solucione esa necesidad. Cada vez que hagas corte, comisión, mira, tres mil más, guárdalos. Y lo ayudas, lo vas llevando de la mano. No lo dejes solo. Son seres humanos y el líder tiene que ayudar. Por eso es que el líder es tan importante. Y por último, dale retroalimentación de los logros. Conforme él vaya viendo que ese plan de acción, que esas cosas que tiene que hacer, lo están acercando a lograr eso que quiere, él va a estar motivado. Y ahora sí vas a poder tener a un vendedor o vendedora. Siempre digo vendedor, pero discúlpeme. Cuando hablo de vendedor, hablo de vendedores y vendedoras. Vas a tener un vendedor o vendedora motivado, trabajando, interesado. No vas a tener que decirle muchas cosas porque él ya va a tener conciencia de lo que está haciendo, para qué y qué va a resolver. Motivar a vendedores es fácil. El problema es que muchos no lo saben hacer. Y si sumamos a eso, que no son líderes en muchos de los casos, pues las cosas se complican. Y como te dije al principio, a veces no es una cuestión de motivación. A veces es que los vendedores están molestos, están frustrados. Y entonces el problema es otro. ¿Sale? Una cosa es resolver las condiciones que necesita el vendedor para tener un trabajo digno, un trabajo cómodo, un trabajo que le permita lograr lo que tiene que hacer. Y otra cosa es motivarlos. Motivarlos implica trabajar en estas siete recomendaciones que te he dado hoy. Hazlo y vas a ver qué diferencia. Empieza con un vendedor. Te recomiendo que hagas las cosas tal y como te lo planteé. Y vas a ver cómo se transforma. Eso es lo importante. Y a veces con esa transformación llegamos a tener vendedores de alto nivel. Te agradezco como siempre que hayas escuchado este y todos los videos del canal. Te deseo mucha suerte y nos vemos en el próximo video.